Se encuentra el Secretario General del Gremio de Empleados Judiciales, Luciano Cardarelli, porque mañana hay una masiva manifestación en terrazas del portezuelo. El pedido es ya no aumento de sueldo. La frase de todos los sectores en estos tiempos de inflación y que se disparan todos los números para cualquier lado es pedir recomposición salarial, es decir, que haya un aumento dentro del salario que empate a la inflación que se viene agrupando mes tras mes. Luciano, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Temos. Bueno, y a toda audiencia y al equipo en el piso que estás trabajando. Buenas noches. Bueno, Luciano, se están preparando. Gran movilización. Todos los empleados judiciales de la provincia se van a concentrar en terrazas del portezuelo, la casa del gobierno de Posi. Sí, bueno, fue tal cual. Día, mañana, dos y media de concentración. Con distintos también van a acompañar otros sectores estatales, docentes, salud, de los cuales nosotros hemos presentado una nota el mes de junio pidiéndole al señor gobernador, obviamente, una política salarial y una recomposición salarial. Bajo este lema, como bien lo decía vos, recompone los salarios de manera urgente. No podemos permitir seguir perdiendo más de lo que hemos perdido y que se siguen devaluando nuestro salario. Se dio un 15% en el mes de mayo, que fue la única recomposición que se tuvo en estos seis meses. Y bueno, bien conocemos lo que ingresó de coparticipación en el mes de mayo, la provincia. Algo histórico de los últimos años, la recaudación que se tuvo. Bueno, pensamos y creíamos que iban a empezar a manejar una política salarial y recomponiendo los sueldos, por lo menos de la mano de la inflación, no fue así, terminó el mes de junio, no hubo ningún tipo de recomposición. Y bueno, nosotros en asambleas el día viernes, que hicimos de manera simultánea en las tres circunstancias judiciales, te recuerdo que el sindicato, nosotros seguimos con la media fuerza de un CES activo de dos horas y de estado de asamblea permanente. Bueno, y la misma asamblea... Esto continúa, perdón, te detengo ahí, Luciano. Esta medida de quite de actividad por dos horas va, recordamos un poco los parámetros, de 10 a 12 de mediodía, y va a ser durante toda esta semana, a excepción de mañana miércoles, que directamente, prácticamente no va a haber actividad porque todos los empleados judiciales se van a manifestar. Claro, va a ser tres horas el día de mañana para poder trasladarse a distintas, obviamente, afiliadas y trabajadores del interior a la ciudad de San Luis. Bueno, y en el día de mañana es la manifestación, que fue lo que se decidió en asamblea el día de viernes. Seguí con esa esencia y bueno, en el día de mañana, como bien decías vos, se activa por tres horas con manifestación, ¿no? Con la concentración en las dos y media, el sector de salud APT se va a acompañar, hay un sindicato también que ya confirmó de UTEP, docente, que va a acompañar, que somos los que hemos firmado la nota presentada al señor gobernador. Y bueno, y bajo este lema, ¿no?, que no nos podemos permitir que nuestros salarios se sigan devaluando y seguir perdiendo el poder adquisitivo. La convocatoria está abierta para todos los trabajadores estatales y trabajadoras estatales que no lleguen a la canasta básica, que acompañen y se acerquen ahí a Terrace Portesuelo, donde nos vamos a estar manifestando principalmente, obviamente, el tema salarial. Y después cada sector, obviamente, tiene su reclamo y bueno, ya lo han manifestado salud, docente y nosotros también, ¿no? Luciano, ¿qué sería una recomposición salarial efectiva para los empleados judiciales? ¿De qué porcentaje se está hablando? ¿Cuál sería el satisfactorio para decir se dan de baja todas las medidas de fuerza y hay un acuerdo con el gobierno provincial? Y mira, nosotros el pedido, en esto coincidimos, ¿no?, con los distintos sindicatos. El pedido primordial dentro de esta crisis, ¿no?, económica, tanto nacional y provincial, lo que se empezó a trabajar a comienzo de año fue que ningún salario quede por debajo de la línea de la pobreza. ¿Está bien? Entonces estamos hablando, nosotros tenemos con los bonos en el salario más bajo, para que te den una idea, está un 80% que tiene con el bono que dio el gobernador, más un bono que se dio el año pasado antes de irse el gobierno anterior, más el bono del Superior Tribunal de Justicia, estamos hablando de un 80% y todavía no superé la canasta básica. O sea, debemos estar alrededor, en ese salario más bajo, casi un 100%. O sea, estamos a la mitad de la canasta, es lo que percibe en blanco, ¿no?, la persona. Entonces, bueno, eso es lo que se pide primordialmente, después puede ir ajustando cada salario. Nosotros tenemos una mesa de trabajo con comisiones del Ejecutivo, en donde el Superior Tribunal ha planteado varias cuestiones, entre esas, las partidas extraordinarias que están pidiendo para actualizar el presupuesto, nombramiento de personal, sobre todo en la tercera circuncripción, que en eso, bueno, alguna respuesta se tuvo, ingresaron 10 agentes en esta semana, en lo que es Multifuero y Concarán. Bueno, allá tuvimos a la jueza Melino acá, diciendo de que el personal, hace falta muchísimo más personal y articular con otros sectores, porque es un cuello de botella, es decir, la misma justicia pidiendo apoyo, respaldo y articulación con distintos sectores, porque es como que están tapados de casos para resolver un 0,5% de todos los casos que entran. Mira, nosotros se pidió el mínimo, para que te dé una idea, Esteban, el mínimo, el mínimo, que nosotros necesitamos cubrir los lugares, y para que pueda funcionar mínimamente en las terceras circuncaciones, y nos daba un número de alrededor de 20 agentes, y nos autorizaron solamente 10, para que vos tenés una idea, y tenemos presupuestado, estoy hablando de presupuesto 20-23, Esteban, presupuestado 20-23, 120 cargos más. No estamos hablando 20-24, porque sabemos bien que hay un DNU que sacó el gobernador en donde dice que los presupuestos 20-24 en relación al nombramiento de personal está suspendido, ¿no? Pero 20-23 ya presupuestado, tenemos alrededor de 120, 100, 120 agentes, que bueno, eso estamos hablando, y una de las cuestiones que también hemos puesto y no hemos, en la reunión de comisión, y lo he dicho en varios lugares, ¿no? Ahí está en juego la real autarquía económica que debería tener el Poder Judicial, ¿no? Que no la tiene, que no la tiene. Entonces, el gobernador ha salido a manifestarse, que respeta a la institución y que debe funcionar autárticamente. Bueno, el Poder Judicial, con la ley de autarquía, no le permite funcionar adecuadamente. Ellos lo han reconocido, han reconocido que el presupuesto está devaluado y que la plata que recauda el Poder Judicial, de la recaudación de las tasas judiciales, los impuestos, inmobiliarios, todo eso, no alcanza para cubrir el presupuesto total de la justicia. Lo que estamos haciendo desde el Superior Tribunal, están trabajando en un proyecto de ley de autarquía que será presentado a la legislatura, el Poder Legislativo, en este año en curso, para, bueno, obviamente, como hacen otras provincias, que se calcula un porcentaje del presupuesto o de la coparticipación que permita al Poder Judicial administrarse de manera autáctrica, ¿no? Claro, tener autonomía económica, es decir, tener las líneas de financiamiento propias para determinar políticas judiciales que permitan el crecimiento y también el desarrollo de la actividad judicial. Luciano, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a vos por el espacio y, bueno, mañana estaremos comunicándote y te pasaremos algunas imágenes de la marcha y te mando saludos. Buenas noches. Buenas noches. Así estaba la palabra de Luciano Cardarelli, Secretario General del Gremio de Judiciales y JUPU, bueno, convocándose todos en Terrazas del Portesuelo mañana en reclamo por recomposición salarial ante el gobernador Claudio Pozzi en específicamente el sitio de Casa de Gobierno que es Terrazas del Portesuelo.